¡Arranca el partido! ¿No vino nadie conocida? ¿No? Agarra el... ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡Aguanta! No vino, ¿no? ¡No! ¡Aumenta y se olvida! ¡Ah, mira! ¿Cuál personaje es el más atraso? ¡No! El empión está más guapo ¡Ah, ya perdió! ¡Jajaja! Igual tiene como 2 views ¿Cuántos? Tiene como 10 güeyes Ya ves son 10 ¡Ya salen! ¡Aquí hay una! ¡Aca de este lado! ¿No tiene horario la fiesta de tu amigo? No Te tengo que prestar este excel porque Estoy muy gordo y las rompo He roto como 4 de sillas No mames, no se ve más resistente que donde estás No wey, he roto un chingo de esas sillas ¿Cómo va el match? Pues no va tan mal ¿Ya hay varios eliminados? Ya wey ¿Qué son estas? ¿Está vos definido? Son... Del que gane esta juega otra y ya pasa a win a top 8 Que ya es como las finales Tenemos un lado de antes en el que se había actualizado O se había hecho falta actualizar el texto Pero en este momento lo vamos a hacer Pion Listo Vamos a hacer muy escuros porque la verdad es que ya no a la madres Van en este momento 0-0 Último stock de Pion 100% Situaciones complicadas en este momento Tienen que pensar en un sideby por parte de Dante Se lleva el primer juego 1-0 Tenemos un 1-0 En este match tan peligroso Tan intenso Se quita la gorra Se pone intenso Dante es cansado Se ve sudado Se ve peligroso Se ve sudado Se ve peligroso Sexo ¿El lucrillo? Ahí está el wey Está jugando ahorita Está en torneo Hay tortas por si quieres Allá en la... Hay como una canastita ¿Tú quieres? ¿Quiénes son esos? ¿Quiénes son esos? It's a la voz de la razón No quiero opinar en el match de hoy No sabemos qué está pasando ahora Que están haciendo un button check Está todo listo Van a arrancar Pierdan 15 segundos Pero está perfecto para ellos Al ser un match tan explosivo Se ve muy difícil de este lado Que venga un timeout No vemos un Sonic Tinoco el hambriado No pa' descripción Y come Hijo de la fin chinga 100% daño por parte de Terry En un match que acabo de empezar Parecía que iba a ser un SDI Pero no ¿Cómo se ve la torta? Está bastante bien la verdad Sabe como una beca Patrocinada por Andrés Manuel López Obrador ¿Votaste por ahí? Claro Qué pendejo Tinoco Qué pendejo La gasolina cuesta como 100 baros del mililitro ya Los parries Los parries ¿Qué fue eso? Veamos un parry Por un downfield Que estaba incluso Hacia el otro lado No tengo idea De cómo haya eso Podido conectar Pero bueno Seguimos Y vemos un Epion Que está sufriendo En este match Se le ve Se le ve una situación Muy complicada No encuentra entradas Llega por arriba Error por parte de Dantes Lo cual Casi le cuesta un punish Epion no logra castigar Lo tiene contra las cuerdas Lo tiene una situación De desventaja Le cargan el go A Terry Terri Veríamos si lo alcanza Winners Veamos si Dantes Logra una conversión Que termine con ese stock Sabemos que Terry Pues ya casi Casi cualquier porcentaje Teniendo ese 100% Otra vez tiene el go Está lejos de llegar Pero lo consigue Vuelve a regresar Tiene 100% Intenta matar el downfield Pero no lo logra Y consigue el último stock 89% Logrará el 1-1 O seguirá 2-0 Sabemos que también Que Ken Pues es Es un personaje difícil De luchar contra él Cualquier situación Te puede terminar tu stock Y error por parte de Dantes El downfield Termina el juego ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Power down Termina el juego 2-0 Por parte de Dantes Un pequeñito error De cago Es el dice Que debió haber ganado El otro güey Porque estaba más guapo ¿Qué pasó? Así es El otro estaba más guapo ¿Por qué perdieron la final? ¿Por qué perdieron la final? ¿Por qué perdieron la final? Sí, güey, sí